¿Qué es el gobierno de Norberto Morales Poblete? Norberto Morales Poblete, candidato a presidente de la municipalidad de Tenerife. Una deuda, una necesidad de un gobierno, la suma de fuerzas, un aliado, La posibilidad de transformar Lo mejor que existe En serio En serio Nos quedó a deber En democracia Con el pueblo Lo más importante La posibilidad de participar Es riquísima Y problemática Una necesidad Creo que es el mejor Antes decía que me gustaría Ser un alfil Ahora Creo que tenemos que Adoptar la situación del rey Para dirigir toda una estrategia Creo que es nuestra responsabilidad No como No como un monarca Sino la persona que tiene que estar Encargada de la estrategia Para que llegues a culminar Y a ganar dentro de este juego Bueno Antes que nada Toda la gente La invitamos Para que Este 7 de junio Haga uso De su derecho Haga uso de los pocos derechos Que aún le quedan Para definir este Este proceso Pero sobre todo Para definir el futuro De su municipio De su estado Hasta la próxima Haga Hasta la próxima Gracias